No sé para dónde. ¿Para qué medio? Estamos en el Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre. Hay celebración de este día, que es el aniversario del nacimiento de Moatma Gandhi, que, bueno, como ustedes saben, es uno de los líderes modernos de la no violencia, como Martin Luther King y Silo también. A mi lado está Annabelle McTain, una de las representantes de las comunidades de Silo, acá en Rosario, del mensaje de Silo, precisamente. Y han desarrollado una actividad. Contame qué hicieron. Después voy a hablar con Sabrina también. Hoy festejamos el Día Internacional de la No Violencia y organizamos acá en la Plaza Pringles una actividad con mensajes, digamos, que proponen, mensajes de Silo, sobre aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti, aprende a tratar a los demás del modo en que quisiera ser tratado y toda una cantidad de propuestas de, bueno, qué tienen que ver con esto, cómo hacemos a, bueno, a profundizar en este tema, que no es solamente la violencia aquí en el mundo, también es la violencia que tenemos adentro, la violencia interna. Así que le propusimos a la gente que deje unos pedidos sobre, digamos, por la paz y la no violencia en el mundo y les entregamos materiales sobre la propuesta del mensaje y del humanismo universalista que tiene que ver con la metodología de acción no violenta. Y también hicimos hace un ratito una ceremonia muy hermosa, muy emotiva, para pedir por las situaciones de violencia en el mundo y, bueno, y quemamos los pedidos que la gente fue dejando durante todos los días. Gracias por la descripción de todas las actividades. Participó mucha gente, por lo que estuvimos viendo, tanto en la charla preguntando de qué se trataba, como dejando pedidos, ¿no?, deseos acerca de la paz y la no violencia. Sí, pasaron muchas personas y la propuesta era pedir por la paz y la no violencia o alguna situación puntual, pero también para poder conectar con las mejores aspiraciones y pedir desde ahí tal vez lo que uno más necesite o necesita un ser querido. En tu caso participás también de las comunidades del mensaje de Silo. Sí, participó hace varios años y llevamos este mensaje a distintas partes de la ciudad haciendo algunas intervenciones así urbanas donde proponemos ceremonias, sobre todo, de bienestar, donde uno pide por los seres queridos que están pasando por alguna dificultad y dando a conocer este mensaje. Eso hacemos. Muy bien. Están reuniéndose habitualmente, ¿dónde, Anabel? En San Lorenzo 2134, los días... ¿2.134? Sí, 2.134, San Lorenzo y Oroño, entre Oroño y Valcarce. Los lunes 19.30 y los miércoles 19.30 también. Son reuniones semanales. Y después hay reuniones, digamos, situaciones puntuales, como por ejemplo seminarios, talleres, y eso ya tienen fechas diferentes. Pero las semanales son en San Lorenzo. San Lorenzo 2134. ¿Qué hora es los lunes? Lunes 19.30, miércoles 19... a las 19.30 nos juntamos ya y tenemos un Facebook donde la gente puede ver lo que vamos haciendo, vamos subiendo las fotos de las actividades y también, digamos, subiendo alguna información. Mensaje de Silo Rosario. ¿Y si me tiene algún tipo de costo participar en las reuniones? No, todo es abierto, todo lo que hacemos es abierto, gratuito, y en todo caso a veces pedimos alguna colaboración si hacemos algo de todo un día en algún lugar particular. Cuando haya algún costo se comparte. Sí, sí, claro. Bien. También hay un parque de estudio y reflexión que se llama Jalcarañá. Sí. Y viajes, ¿cómo es? En el parque de estudio y reflexión hacemos normalmente los seminarios del mensaje de Silo, que los tenemos calendarizados el primer sábado de cada mes. Por ejemplo, este sábado hacemos uno que tiene que ver con los aforismos, que es uno de nuestros temas más importantes. son a partir del mediodía, duran todo el día hasta las 8, más o menos, de 2 a 8 de la noche. Tienen un costo de colaboración de 50 pesos y son abiertos, ¿no? Es para todo el mundo que quiera profundizar y conocer estos temas. Y para tomar contacto, como dijiste, con el Facebook, que estamos viendo en pantalla en este momento. Sabrina. También, los últimos domingos de cada mes, se hacen las ceremonias de pedidos y agradecimientos. En el parque estudio y reflexión Carcarañá, que está en Lucio Belópez, que es sobre la ruta 34, para que la gente no se confunda. Y son jornadas abiertas también, donde compartimos una merienda y luego hacemos esa ceremonia donde pedimos por los seres queridos y también agradecemos. Sí. Estuve presente en una de esas y hay una muy linda ceremonia previa a la de pedido de contacto con la Fuerza Vital. Esto es muy inspirador también. Muy inspirador. Es como casi una de las ceremonias que hacemos en todas las reuniones semanales y que nos dan como el motor, ¿no?, para encontrar eso más profundo que tenemos adentro y para llevar adelante nuestra vida de un modo menos violento, ya que estamos con el tema de la no violencia. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias, Anabel. Bueno, muchas gracias a vos. Y quiero dejar la web de silo.net, que es donde se puede encontrar absolutamente toda la obra de este maestro nuestro y guía ahí, digamos, es como una vidriera donde uno puede encontrar todo lo que Silo ha desplegado desde el 1969 hasta el 2010. Muchas gracias. Otra cobertura de NuevaRegión.com con ustedes, Gabriel Gómez Fiori. Muchas gracias. Para todos, paz, fuerza y alegría. Esto es reconfortante para nosotros y para otros. Es inspirador para nuestras vidas. Nos da fuerza y convicción en una dirección sentida hacia la no violencia. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar. Y también saludamos y sentimos la presencia de todos aquellos que hoy están pidiendo por un mundo no violento. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para mí, paz, fuerza y alegría. Gracias. Me iba a meter a la pacífica. Ay, qué lucho. Ay, me vuelvo. Me esperamos, esperamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2 de octubre de 2015, Día Internacional de la No Violencia, celebrado por comunidades del Mensaje de Silo y miembros de organizaciones del Movimiento Humanista, como el Centro de Estudios Humanistas Rosario, la Comunidad para el Desarrollo Humano, aquí en Plaza Pringles, pleno centro de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Gracias. Gracias.